Con la clave se encerró el cabote Con la clave se encerró el cabote En tu pelo oscura de los pies Al comparte, mi comparte Yo la canto, sí señores Con muchísimo amor Señor la canto, sí señores Con muchísimo amor Para que el bien nos pasen Hoy en la mañana Para que el bien nos pasen De la casa Hoy en la mañana El mal nos pasen Que el sol no nos pasen Yo voy a decir Que el bien nos pasen 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 ¿OR qué en la mañana Hoy en la mañana El bien nos pasen Que el bien nos pasen protests El bien nos pasen ¿Crees que el bien nos pasen Que el bien nos pasen Por que el bien nos pasen ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!